A quien fuera un fotógrafo, reportero, gráfico de nuestra ciudad, Marcelo Minio. Adelante Martín, contanos qué está sucediendo. Hola, qué tal, buenas noches, el saludo para todos. Bueno, nos encontramos en lo que es la sala magna de la facultad de la UTN Regional Paraná. Y en un momento, bueno, muy pero muy emotivo que se está viviendo por estas horas en este lugar, a partir de una exposición de fotos y que tienen que ver sobre todo con recordar a un fotógrafo muy pero muy querido de la ciudad de Paraná, Marcelo Chelo Minio. Dentro de muy poquito, el día 17, se va a cumplir lo que es el primer aniversario de su fallecimiento. Él contrajo en su momento COVID y me parece muy destacable que se lleva adelante esta actividad organizada por fotógrafos, por periodistas. Bueno, y a raíz de esta fecha, obviamente que me parece desde ya muy importante que se lo pueda recordar. Nos encontramos con Juanito López, que es un colega, es un periodista, y con, bueno, integrantes de la familia de Chelo, su mujer, su hija. Así que le queremos agradecer que nos atiendan en este día tan pero tan especial. Juanito. Bueno, gracias por estar Martín, gracias por estar a la gente de Canal 9. La verdad que para nosotros ha sido un momento muy emotivo, contentos, orgullosos de haber podido homenajear a Marcelo o inaugurar el homenaje a Marcelo en realidad porque esto va a estar abierto hasta fin de mes, hasta el último día del mes. Va a estar la exposición abierta de 14 a 20 horas, donde, bueno, van a poder ver 16 imágenes que reflejan un poco de todo el laburo que ha hecho Marcelo. Para nosotros es un orgullo poder estar homenajeándolo y, bueno, muy contento por el cariño de toda esta gente que ha venido a acompañarnos y, bueno, a recordar a Marcelo. Bueno, cómo lo ha vivido la familia. Gracias por atendernos. Gracias. Sinceramente, quizás recogen todo el cariño, ¿no?, que le teníamos porque era así. Me incluyo los periodistas, los fotógrafos, camarógrafos, el mundo del periodismo en general. Buenas noches. Sí, la verdad que muy agradecida con todos. Es como yo le decía a mi hija, es una caricia al alma en medio de tanto dolor. Un orgullo enorme. Muy agradecidos con todo y en especial con Juanito y Ezequiel, que fueron los que iniciaron esto. Bueno, hermosas palabras hacia con tu papá. Obviamente que hay muchísimos elogios. Bueno, ¿cómo lo toman? Bien, como dijo mi mamá, creo que no es solamente el orgullo, sino el agradecimiento a todos los que hicieron posible esto. A sus amigos de siempre que lo apoyaron, estuvieron ahí, pudieron hacer esto. Y creo que hoy por hoy, como dijeron los dos, es orgullo. Orgullo y agradecida de todo el amor que le tenían a mi papá. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, vamos a aprovechar la oportunidad y le vamos a pedir a Juanito López, que es uno de los periodistas deportivos más reconocidos de aquí, de la ciudad de Paraná, que nos acompañe porque nos va a oficiar chicos de guía en lo que tiene que ver con esta muestra fotográfica que se lleva adelante acá y que invitamos a la gente, saludamos a los colegas, hola Ezequiel, feliz día para todo el mundo acá. Bueno, una jornada muy especial, ustedes saben, vinculada con el Día del Periodista. Claro, feliz día. Así que aprovechamos para mandar saludos a todos y decíamos, Juanito López nos va a oficiar de guía para, bueno, que nos diga un poco de qué se tratan las fotos y la selección que se hicieron. Bueno, acá lo tenemos a... Arranca con Marcelo, el día que es premiado por esa imagen que se ve arriba. Y después, bueno, hicimos un recorrido primero por el ámbito deportivo, que era su pasión, con momentos muy importantes, como la llegada de Boca por primera vez a Paraná, en esta era moderna, por decirlo de alguna manera. Un momento muy especial, el adiós del jugador más importante de la historia de Patronato, como es Sebastián Bértoli. Ahí la tenemos de la foto de arriba. Ese es el día del adiós de Sebastián Bértoli. Ese es el último partido frente a Argentino Junior, cuando Patronato se salva del descenso. Después abajo, una foto que también para él era muy especial, porque si bien él era hincha de Patronato, su amor por Boca también estaba presente. Y ahí hay una foto de un superclásico, la foto de Carlitos Tevez, ¿no? Claro, sí. Sobre todo, Juanito, vos que lo conocías, lo considerabas un hermano. Él era un apasionado del fútbol, ¿no? Sí, había momentos... Hacía todas las disciplinas, pero le gustaba mucho el fútbol. Había momentos que no era necesario viajar y, bueno, la pasión nos movilizaba a ingeniarnos para poder estar. Contanos de esa foto del penal que atajó Bértoli. Al Chorio Domingo, en Cancha de Colón. Uno de los momentos históricos de Patronato, sin ninguna duda. Retratado, ¿no? Obviamente. Tal cual. Después, bueno, otra foto muy significativa que se repitió un montón de veces, pero que, bueno, esa era en un partido clave como una final. El beso al escudo de Patronato de Diego La Joya Jara en el ascenso a la B Nacional. Después, bueno, la tribuna de Patronato. Ahí, si él no estaba dentro de la cancha trabajando, estaba ahí en la tribuna alentando al equipo. Él era un apasionado. Ah, mirá qué foto. No me veía en detalle. Es un súper clásico ahí cuando están diputando en esa pelota. Esa foto que está retratando en este momento nuestro camarógrafo Ezequiel, ¿no? Sí, el duelo titulado de la foto, la disputa del balón, una media de cada uno, obviamente, indicar el River Boca. Después, bueno, un tal Messi, ahí abajo. No tengo claro si es un partido de eliminatoria o la Copa América, porque él también había ido a Chile a hacer la cobertura de ese evento. Creo que es en una eliminatoria rumbo al Mundial de Rusia 2018. Y esta, qué foto, qué impresionante. Esta es la foto premiada con la que... Bueno, nosotros por ahí vemos esta foto y sabemos que es Marcelo. O sea, es como ver un retrato de Marcelo cada vez que vemos la sombra, la tribuna de calle Grela. Esa es la imagen que a él, de alguna manera, lo llevó a premiarse y que hoy también es nuestra bandera en esta exposición, ¿no? Bueno, con respecto al tema de la exposición, repetimos entonces para ir ya finalizando. ¿Esto va a permanecer por cuánto tiempo entonces, Juanito? Hasta fin de mes, de lunes a viernes, de 14 a 20, va a estar abierta la exhibición, la exposición. Para aquellos que quieran venir a verla, ahí hay una práctica de goceo amateur, de, bueno, una persona que a pesar de que su adversidad es la pelea. Y, bueno, era un poco también lo que hacía todos los días Marcelo, ¿no? Salir a pelearla por la foto final. La foto final, que, bueno, es la que nosotros destacábamos a la hora de hablar siempre. Tiene que ver con su tesoro, ¿no? Su bien más preciado que eran Karina y sus hijos, ¿no? Bueno, y cerrando, obviamente, su... Hermosa, hermosa muestra, ¿eh? Sí, sí, que por ahí, bueno, hice esta... Pero, bueno, la tecnología, la selfie y demás le permitió hasta de esa forma sacar una muy buena imagen. Bueno, gracias, Juanito. No, por favor, a ustedes por venir. Gracias. Bueno, muy bien. Entonces, echa la invitación para que la gente pueda participar de esta muestra, de esta exposición, aquí en la Facultad Regional de la UTN. Una muestra maravillosa. Hermosa. De uno de los mejores reporteros gráficos. Realmente. Que, bueno, ha tenido la ciudad de Paraná y la provincia de Entre Ríos. Y se lo extraña. Gracias, Martín. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.